Hola, muy buenos días, excelente mañana de jueves, ya casi iniciando el fin de semana. Como le mencionaba, la temperatura actual que ya marca los 24 grados alrededor del estado. Veremos condiciones esta mañana entre los 21 a 25 grados en el norte. Las máximas que se prevén en Arteaga en los 30 grados, en Matamoros y Viesca en los 38, mientras que en el área de Acuña, Piedras Negras y Sabinas todavía nos acompaña la presencia de viento moderado, mientras que las temperaturas máximas para esta tarde alcanzarán los 39 grados. Ahora, antes de continuar con el reporte, como ya le mencionaba, está por ingresar la canícula. Ingresa los primeros días de julio y finaliza para el 11 de agosto. Y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la cuarta ola de calor ingresará al país en los primeros días del mes de julio. Y prácticamente junto con esta ola de calor vendrá la canícula, que es un fenómeno climático que presenta principalmente sequía y altas temperaturas. Tiene una duración de 40 días, que son considerados los 40 días más calurosos del año. Por lo que no hay que bajar la guardia y hay que mantenernos todavía muy bien hidratados. En caso de tener actividades al aire libre, no olvidemos el uso de protector solar. Mientras tanto, hay que disfrutar las condiciones que veremos para este fin de semana, en donde las precipitaciones son altas. Pero eso se lo comparto un poquito más adelante. Mientras tanto, sé parte de los halcones de la UAL. Visítanos y conoce por qué somos la universidad con mayor crecimiento en la región. Presenta examen de ingreso este 7 de julio e intégrate a secundaria, bachillerato, licenciatura o ingeniería. Informes al 8717-290156 o por WhatsApp al 8713-8777-98. En la UAL trasciende tus límites. Ahora vamos a revisar las condiciones para Torreón esta tarde. La temperatura máxima muy similar a lo que vimos el día de ayer en los 38 grados, despejado ya para finalizar con 31 grados centígrados. Mañana las temperaturas todavía un poco similares y comienza a incrementar la probabilidad de lluvia en un 15%. Es mínima, pero no descartamos la presencia de chubascos principalmente por la noche. La temperatura máxima en los 37, el sábado esta probabilidad incrementa a un 70% y la temperatura máxima que alcanzará los 35 grados. El día domingo 77% la probabilidad de lluvia y la temperatura máxima alcanzará los 36 grados. Mientras que el lunes iniciando la semana las temperaturas iniciales entre los 21 y 22 grados, la máxima por la tarde en los 30 y la probabilidad de lluvia que se mantiene en un 55%. Vámonos al área de Parras de la Fuente. La temperatura inicial esta mañana en los 23 grados soleado, despejado por la tarde, esperamos una máxima en los 33 y todavía nos acompaña el factor viento durante la tarde ya para finalizar con 26 grados. En Durango Capital las temperaturas iniciales que permanecerán todavía muy similares para lo que resta de la semana y para este fin de semana entre los 19 y 20 grados soleado, despejado por la tarde, esperamos máximas de hasta los 33 y finalizamos jornada con 24 grados. Ahora revisemos las condiciones alrededor de la laguna, las temperaturas iniciales muy similares entre los 24 a 25 grados en el área de San Pedro y Madero en los 26 y las máximas que esperamos para esta tarde, Mapimí y Madero en los 37, en el resto de los municipios permanecerán en los 38 grados y en San Pedro. Esta tarde alcanzaremos una máxima en los 39, tendremos condiciones de cielo mayormente despejadas. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que tengan muy bonita mañana.